Bienvenidos una vez más al canal de KeepCoding, mi nombre es Julieta y los voy a estar acompañando en este nuevo webinar. Primero, y mientras se sigue uniendo gente a este webinar multitudinario que vamos a tener hoy, les cuento que en KeepCoding somos un centro de formación de alto rendimiento en programación y tecnología. Realizamos bootcamps de desarrollo mobile, web, big data, inteligencia artificial y machine learning, DevOps y programación desde cero. En junio de este año, si todo sale bien y se nos permite, arrancamos el Taxi Persegurity Bootcamp también. Así que si quieren informarte sobre este y más opciones de formación en KeepCoding, pueden conocernos en nuestra página web que les voy a dejar enlazador en el chat, de igual manera es KeepCoding.io. Hoy estamos aquí para presentar el webinar Kafka 101, arquitectura, operaciones y API clientes. Nos acompaña para eso Andrés Gómez, quien ven en pantalla. Gómez Ferrer, graduado en ingeniería de telecomunicaciones, quien trabajó de Big Data Architect, Red Border, diseñando y desarrollando el backend de Big Data para proyectos de detección de malware y monetarización de redes. Posteriormente, CTO y co-founder de wisi.io, también podemos visitar esa página, creando una nueva plataforma de análisis basada en microservicios y Big Data. Actualmente está trabajando en Telefónica como Big Data Infrastructure Developer y desarrollando la cuarta plataforma, que bueno, nos podrá contar qué es porque suena medio intrigante, la cuarta plataforma. Ahora, sin más, lo dejo con él, que tiene preparada una clase excelente y voy a decirle simplemente que cualquier pregunta que le vaya surgiendo, la aplicación tiene un apartado de preguntas, van levantando la manito, las van dejando ahí y al final del webinar vamos a responder todas las preguntas que les vayan surgiendo. Así que, de mi parte, sin nada más que decir, los voy a dejar con Andrés. Bueno, él va a presentar la clase y nada más. Buenas, ¿qué tal? Vale, genial, gracias. ¿Qué tal a todos? Voy a compartir la pantalla. Aquí, sí. Perfecto. Voy a poner esta en grande y voy a quitar la cámara, que me han dicho que si no se ve más. Un segundito. Vale. Bueno, a ver, vamos a ver una pequeña introducción a lo que es Kafka, ¿vale? Para ello he dividido un poco la sesión en cuatro partes. Primero vamos a ver un poco de arquitectura, que se hará un poco más con transparencia, voy a explicar un poco los conceptos básicos, los términos que se usan, etcétera. Después vamos a ver un poco de configuración de los distintos, tanto el servicio como los clientes. Vamos a hacer dos ejemplos usando un IDE en desarrollo en Java, ¿vale? Que son la API principal, es la nativa que tiene Kafka. Y al final os voy a dar una pequeña intro a otros componentes que hay de Kafka y que crean el ecosistema de la plataforma. Y luego pasaremos a la ronda de preguntas, ¿vale? Entonces vamos a empezar, vamos a empezar por la arquitectura. Antes de empezar con lo que es Kafka en sí, voy a hacer un poco de mención a Zokeeper, que es una dependencia que tiene Kafka, ¿vale? Cuando nosotros levantamos Kafka, necesitamos dependencia a Zokeeper. Zokeeper es un servicio distribuido que sirve para la coordinación de otros servicios. Sirve para almacenar configuración distribuida y que si en otros servicios puedan consultar esa información. O sirve para que varios servicios se suscriban a él y hace automáticamente la elección de un líder de su servicio para poder llegar a una sala de mantenimiento, como por ejemplo en el caso de Kafka, etcétera. Y un poco de información en Zokeeper, simplemente comentaros que internamente funciona como si fuera un árbol del directorio. Porque los distintos servicios pueden ir creando una especie de carpetas virtuales en Zokeeper y en esas carpetas o ficheros pueden almacenar información. Por ejemplo, pues yo soy el servicio 1 y mi IP es tal. Así que el servicio 2 puede ver que hay un servicio 1 dado de alta y de esa forma puede saber su IP para después comunicarse directamente con él. Y con eso pasamos a lo que sería Kafka. Kafka como tal es un sistema distribuido de mensaje. Fue desarrollado por LinkedIn en sus principios. Después ha sido un proyecto Apache. Sigue siendo un proyecto Apache, pero ahora también existe la empresa de Confluent, que es la empresa privada, que aporta un gran desarrollo a Kafka. Porque muchas de las cosas que hace las liberan y pasan a ser parte del proyecto Apache y se van nutriendo conjuntamente una de otras. En Kafka existen dos tipos de... En Kafka existen, aparte de lo que es el sistema de colas de mensaje, existen productores y consumidores. Los productores son los encargados de enviar esos mensajes hacia las distintas colas de mensaje. Y los consumidores serían los que consumen los mensajes, que sería lo que teníamos a la derecha. Dependiendo de cómo configuremos esos consumidores, Kafka puede funcionar en dos tipos de sistemas de mensaje. Un modelo de colas, donde los mensajes que están en la cola se van distribuyendo de manera equitativa a través de los consumidores, repartiendo la carga a la hora de consumir. O un modelo publicador-suscriptor, donde varios suscriptores o varios consumidores se suscriben a ese topic y un mismo mensaje llegaría a todo ello. Entonces, sirve como un sistema de broadcast también para difundir información entre los clientes que estén consumiendo de Kafka. El servicio principal y el único que tiene Kafka es el Kafka Broker, que es el broker donde se van a crear las colas de mensaje, que en Kafka se denominan topics. Cuando nosotros referimos a una cola de mensaje, estamos hablando de un topic. Los brokers se usan para crear un clúster y hacer que Kafka escale. Por tanto, horizontalmente, como si quisiéramos, podemos añadir más recursos a un broker y podemos crearlo verticalmente. La sincronización entre los brokers se hace a través del servicio que he comentado antes, que es Apache Spokieper. Ellos se van dando de alta, se van registrando y automáticamente van creándole ese clúster. Una vez que hemos hablado de los brokers, vamos a pasar a los topics. He dicho que las colas de mensaje se denominan topics. Estos topics, puedo tener todos los topics que yo quiera en los brokers. Cuando, depende de la carga que tengan esos topics de mensaje o de recursos, necesitaré más brokers o menos para almacenarlos. Esos topics, a su vez, están divididos en particiones. Esto nos sirve para poder dividir un topic a lo largo de varios brokers y poder separar su información. Y en estas particiones es donde encontraríamos los distintos mensajes. Esos mensajes, a su vez, tienen un identificador único, que es el offset. Entonces, un mensaje, podemos decir, que está identificado por el topic al que está, la partición en la que está, y el offset que identifica el número dentro de esa partición. Eso es lo que tendríamos en los ficheros de .log. En Kafka, al final, esta información se mapea a disco en un fichero .log, donde tenemos esos mensajes identificados por el offset. Y tendríamos algo de ese tipo. El topic1, la partición 0, pues tiene un fichero .log que tiene ahora mismo 0 byte porque no tiene mensaje. Y el topic1, la partición 1, tiene un fichero de 175 byte porque habrá llegado algún mensaje. Y ahí dentro, cada uno tiene un offset que identifica dónde está el puntero en ese fichero. ¿Cómo escala Kafka originalmente? Pues, al tener más brokers y mayor particiones, lo que conseguimos es tener un mayor throughput. Las particiones son distribuidas a lo largo de los brokers y son utilizadas para balancear la carga de la recepción de los mensajes en esos brokers. Un ejemplo, se puede ver aquí un poco más visual. Si yo tengo este topic, este broker de aquí, que tiene el estado en verde porque no está saturado, tengo un topic A que tiene una partición, empiezan a llegarle mensajes y el broker se empieza a saturar poco a poco. Si siguen llegando el mensaje, el broker se va saturando hasta que llega un momento que está completamente saturado. En este punto, si la máquina física donde está el broker funcionando está saturada por el uso de disco, uso de red, RAM, CPU o algún motivo, si incrementáramos una partición, esto no aliviaría al broker porque al final está usando los mismos recursos de esa máquina. Tendríamos que escalar el broker, levantar una nueva máquina, poner un nuevo servicio de broker en esa máquina y mover la partición al nuevo broker. De esa forma, tendríamos un clúster con mayor recurso y aliviaría la carga que estaba saturando a un único broker. Porque ahora los mensajes irían repartiendas entre la partición 0 y la partición 1. Por otro lado, tenemos las réplicas. Las réplicas sirven para conseguir alta disponibilidad y tolerancia a fallos. Las particiones son para conseguir escalado horizontal y mayor throughput y las réplicas son para conseguir tolerancia a fallos y poder soportar caídas de distintos bloques sin que haya pérdida de servicio. Tú puedes configurar la réplica a nivel de topic, decir que un topic tiene dos réplicas, quiere decir que los datos van a estar replicados a nivel de dos en un broker y en otro distinto. Un ejemplo también más visual que tengo aquí sería algo de este estilo. En este escenario, lo que tenemos es un topic, topic A, que tiene tres particiones y una réplica. En este escenario, si perdemos uno de los brokers, el topic no queda disponible. Porque para poder enviar mensajes a un topic necesitamos que todas sus particiones estén disponibles o tengan un líder. Si os fijáis, ya he puesto que la partición cero es el líder, que es como la partición principal y luego vamos a tener el follower, que es la que va copiando los datos del líder. Si ahora creamos este mismo topic con réplica de dos, pues vamos a tener una P0 que es líder y una P0 que no es líder, que es la follower. Cuando nosotros enviamos los datos, lo enviamos a la partición líder y internamente Kafka lo va copiando a la partición follower. En este escenario, si perdemos el broker primero, los líderes automáticamente, Kafka se da cuenta y los balancea, los mueve a otro broker de los que estaban disponibles, nombra una partición líder, la que era follower y el sistema seguiría funcionando. Igual también podemos tener réplica, si perdemos el segundo broker, otra vez de nuevo el sistema ya no funciona, porque no hemos sido capaces de tener una partición cero con un líder. Si ponemos réplica de tres, podríamos perder hasta dos brokers, que haría varios movimientos hasta que los líderes acabaran en el broker que queda restante, el tercero, y el servicio seguiría funcionando. El número máximo de réplica para un topic es el número de brokers. No puedo poner más réplica que brokers porque entonces no estaría asegurando la alta disponibilidad. Eso es lo que ponía aquí un poco, máximo de número de réplica o número de brokers. Al incrementar las réplicas hacemos que el sistema sea más robusto, pero también incrementamos un poco, disminuimos la tasa de producción del mensaje. También sobrecargamos el sistema, estamos duplicando datos, que continuamente los brokers van moviéndolos de un lado a otro. Aparte necesitaremos más espacio en disco porque estamos ocupando el doble, el triple, o el número de réplicas que pongamos, multiplicando la cantidad de información que vamos a almacenar. Y dependiendo de cómo configuramos al productor, que puede configurarse de que quiere un asentimiento y envío el mensaje y me olvido, o envío el mensaje y espera un asentimiento de la réplica líder, o envío un mensaje y espera un asentimiento de la réplica líder y otra más, estaríamos añadiendo unas pequeñas latencias que va a hacer que la tasa de producción de los productores hacia ese topic se disminuya. Entonces, con esto tendríamos que tenemos productor y consumidores, tenemos Kafka, que es el broker, tenemos Zokeeper, que sirve para sincronizar, en los brokers creamos topic, que tienen particiones donde están los mensajes. Esos mensajes están formados por cuatro propiedades principales, que son las cabeceras, que no se suelen usar mucho, una marca de tiempo, una clave y un valor. El valor, como tal, sería el valor de mensaje, una clave que se suele usar para particionar y decidir a qué partición va ese mensaje, por ejemplo, en el ejemplo que siempre se explica, que es el de contar palabras, pues mi clave sería la palabra. ¿Para qué? Para asegurarme que todo vaya a la misma partición y que luego, cuando alguien consuma, si consume de esa partición, se asegure que va a encontrarse toda la cuenta de las palabras. Si no, la cuenta se quedaría dividida en dos particiones y después tendría que hacer otro proceso que una a esas cuentas parciales para hacerla total. Algo de configuración, ¿cómo creamos un topic? Pues para crear un topic, ahora lo vamos a hacer cuando accedemos la transparencia, es Kafka Topics, Zokeeper, creamos un topic, indicamos las particiones, el factor de replicación y si le queremos pasar alguna configuración adicional. Esto ya nos crearía un topic en Kafka, que sería una cola de mensaje que tiene cuatro particiones y dos réplicas. Como mínimo necesitaríamos un clúster de dos nodos por la réplica. Podemos eliminar topics, podemos cambiar configuración en los topics en caliente que ya estén funcionando, alguna de las operaciones básicas que te sirven para trabajar con el clúster. Después de esto vamos a entrar ahora en hablar un poco más de los clientes, de los productores y de los consumidores. Para empezar, vamos a empezar por los productores. Los productores son los encargados de enviar los mensajes a los distintos topics. Un punto importante es que el productor siempre envía el mensaje a la partición líder. Entonces tiene que hacer comunicación directa con la partición líder. Esto es importante porque nos interesa que los líderes de las particiones estén distribuidos en el clúster, no estén todos en un solo broker, porque estaríamos haciendo que todos los mensajes de todos los productores vayan siempre a ese broker. No interesa balancear esos líderes para que los mensajes que envían los productores también estén balanceados en el clúster. Los productores pueden utilizar un sistema particionado. Si no, hacen un round-robing, una manera aleatoria, primero uno, después el otro, el siguiente, el siguiente, etc. Normalmente se utiliza una clave para particionar esos mensajes, por lo que he dicho, para asegurarnos, por ejemplo, que todas las palabras vayan en la misma partición. O si estemos haciendo joints entre dos topics, queremos que el cliente con id x esté la partición 0 y el cliente con el id x con otro metadato en otro topic esté también la partición 0 para poder unir y unir, hacer un join de esos dos strings, de esos dos flujos. Y los productores pueden enviar los mensajes basados en tiempo o en número. Pueden hacer batch o cada x tiempo enviar los mensajes o directamente enviarlo uno a uno. En cada una conseguimos menor latencia a la hora del envío o conseguimos mejor rendimiento por ir haciendo mayores peticiones y agrupando los mensajes en una única petición. Por otro lado, los consumidores son los encargados de leer los topics. Los consumidores utilizan un topic especial, que es el consumer barra baja barra baja consumer barra baja offset, que en ese topic lo que hacen es que cada x tiempo van escribiendo ello automáticamente y guardan por donde van leyendo. De esa forma, si un consumidor en algún momento muere y vuelve a levantarse, mira cuál era su último estado por donde iba en ese topic, recupera su estado desde el propio Kafka y dice, ah, vale, yo iba leyendo por el topic A, la partición 0, iba leyendo por el offset 17 y continuaba de la offset 17. De esa forma hace que no vuelva a procesar mensajes que ya había procesado. Y los consumidores se gestionan usando los consumer groups. Yo puedo crear grupos de consumidores teniendo algo de este estilo. Aquí tengo un consumidor que está dentro del grupo A y se va a suscribir al topic A. Entonces va a consumir los mensajes de todo el topic, de la partición 0, de la 1 y la 2. Si tengo otro consumidor, ahora en este caso tengo dos que tienen el grupo B, ambos automáticamente Kafka balancea esas particiones y dice, vale, por el consumidor uno va a tener la 0 y el consumidor dos va a tener la 1 y la 2. Podría escalar hasta el consumidor 3 y ahora ya cada uno tendrá una partición. No podría crear un consumidor 4 porque ese topic no tiene 4 particiones. Entonces nos interesa muchas veces crear el topic con un aprovisionamiento de particiones suficiente considerando cuánto vamos a escalar nuestros consumidores o nuestros clientes. O pues creamos un topic de base en producción con 50 particiones o 60. De esa forma sabemos que vamos a tener hasta 60 clientes consumiendo si hubiera un pico de carga muy alto de mensajes o en el peor de los casos pues tendremos uno que estará consumiendo todo si no hay carga y nos permite hacer nuestro sistema bastante elástico. Vale. Esto sería aquí. Vale, vemos la configuración y ya entramos aquí. Vale. La configuración básica es esta que hay aquí que es el broker ID que identifica cuál va a ser identificado de ese broker. Cada uno va a tener uno único. Por ejemplo, el listener y el albertaiser listener sirve para decir dónde Kafka va a hacer el binding de la interfaz. Es decir, dónde se va a poner a escuchar el socket TCP, en qué IP y en qué puerto. Y el albertaiser listener sirve para cómo se va a anunciar. ¿Vale? Cómo se va a anunciar quiere decir que los productores cuando se conecten van a estar a conectarse a esa IP de ahí. En este caso sería el localhost 992 que estamos trabajando en local. Pero si, por ejemplo, estaríamos trabajando en la cloud, pues ahí pondríamos la IP pública y en el listener pondríamos la IP de la máquina donde queremos que haga el binding. El lockdir sirve para decir dónde vamos a almacenar los datos de Kafka. Ahí he puesto una política de retención base, que sería que cada 168 horas se borre o cuando llegue a 10 gigas, me parece que es. Y que se va a ejecutar la política de borrado cada 5 minutos. Cada 5 minutos se va a chequear si hay que borrar datos y si hay que borrarlos, se borran. Y dónde está el Keeper para poder conectarlo y sincronizarlo con él. Vale, pues hasta aquí. Aquí lo que vamos a hacer ahora, voy a minimizar esto. Voy a subir esto aquí. Vale. Lo primero que vamos a hacer es entrar en la página de Kafka. Pache Kafka. Aquí le damos a descargas. La última versión. Copio el enlace. Y me voy a venir aquí. Me abriría un terminal. Vamos a poner un poco más grande. Que se vea bien. Vale. Un segundo que quité de aquí esto. Vale. Yo creo que se verá bien así. Vale. Nos vamos a descargar la distribución de Kafka. La vamos a descomprimir. Una vez que entramos, pues vamos a tener algo de este estilo. Una carpeta BIM, donde tenemos los distintos binarios. Una carpeta de configuración. Tenemos configuración del productor de consola. O distintos binarios que usa, los distintos scripts de inicio que usa para poder configurarlo. Del propio servidor. Del propio servidor. De fociper. Una carpeta de lips, donde están todos los hard que usa Kafka. Y aquí simplemente son los docs de Kafka comprimidos. Entonces lo primero que vamos a hacer es venir aquí a la configuración. Al servidor. Y vamos a ver un poco. Por ejemplo, pues el Binding por defecto en localhost. El Advertiser Listener. Pues voy a configurarlo para que sea mi IP. Y aquí otro terminal. Vale. Aquí cogemos la IP. Entonces está actualmente. La pegamos ahí. Y podemos ver toda la configuración que deja por defecto. Lo único que voy a enseñar aquí. Que también está. Porque el ZooKeeper. ZooKeeper está en localhost. ¿Vale? Que es donde vamos a levantar ZooKeeper. Ahora damos el fichero. Y ahora lo que voy a hacer es. Primero levantar ZooKeeper. Y luego Kafka. ¿Vale? Kafka ya trae consigo un propio ZooKeeper. Para poder levantarlo. Entonces simplemente hacemos un ZooKeeper. Server Start. SH. E indicamos la configuración por defecto que nos viene con la distribución de Kafka. Aquí arrancaríamos un ZooKeeper. Uy. Tengo uno abierto. Un segundo. Estoy haciendo pruebas. Ahora sí. Arrancamos el ZooKeeper. ¿Vale? Que ha hecho el binding en el puerto 2181. Que es el de ZooKeeper en toda la interfaz. Y aquí vamos a entrar también a la distribución de Kafka. Kafka. En este caso es Kafka Server Start. Y arrancamos el servidor. ¿Vale? Aquí no acaba de decir ya que tenemos un Kafka Server con el ID 0 funcionando. Podemos verificarlo si queremos. Mirando los procesos de la máquina. Y aquí estamos por Kafka. Kafka. Y tenemos aquí el ZooKeeper. Que es el de aquí. Y aquí tenemos el server. Que se vería aquí. ¿Vale? Que sería el servidor de Kafka. Entonces tenemos los dos funcionando. Lo voy a dejar aquí en esta primera pestaña. Simplemente están aquí en foreground funcionando. Y ahora lo que vamos a hacer es crear un topic con el comando que hemos visto. ¿Vale? Sería aquí. Kafka. Topics. Menos menos create. Menos menos. Partitions. Vamos a crear el pestaña 1 con una partición. Su factor de replicación. Va a ser 1. ¿Dónde está ZooKeeper? Lo tenemos en el localhost 2181. Y el topic. Pues vamos a llamarlo test. 1. Porque tiene una partición. ¿Vale? Para. Le he quitado al final. Vamos a llamarlo test. Simplemente. ¿Vale? Con esto he creado un topic. Que es test. Ahora voy a crear otro. Bueno. Podemos si queremos. Primero. Para verificarlo. Podemos hacer un topics. List. ZooKeeper. Y diríamos los topics que tenemos. Tenemos el test. Voy a crear uno más. con 10 particiones. Que se llamaban los test 10. Y ahora hacemos un list. Pues tenemos test 10. También podemos. Si queremos. Podemos hacer un Kafka topics. Menos menos. Describe. ZooKeeper. Y el topic. Le decimos test. Nos va a dar información de ese topic. Nos dice que este topic. Tiene una partición. Tiene un factor de replicación de 1. No tiene ninguna configuración setada especial. El topic. Es el topic. Que la partición 0. Tiene un líder. En el broker 0. Con el ID 0. Que tiene una réplica. En el broker. Con el ID 0. Y que está en sincronía consigo misma. Quiere decir. Que tiene todos los mensajes. Como no hay réplicas. Solo hay una. Pues. Está en sincronía. Evidentemente consigo misma. Si hacemos el display del 10. Podemos ver lo mismo. Ahora tengo la partición 0. La 1. La 2. La 3. Hasta la 9. Todas están. En el único broker que tengo. Que tiene el ID 0. Las réplicas que tengo. Que están en el 0. Y el ICR. Que están en sincronía consigo misma. Me voy a permitir rápido. Voy a ponerme aquí. Voy a entrar. Aquí. Uy. Perdón. Voy a entrar aquí en Kafka. De config. Voy a copiar el servidor este. El fichero de configuración. Lo voy a llamar 1. Lo que vamos a hacer. Es levantar otro bloque. En un momento. Donde el ID. Para que se vea claro. Vamos a ponerle. El ID 80. Y aquí tengo que cambiarle. Que haga. En otro puerto. Para que no. Porque en la misma máquina. No puedo ponerlo los dos. Se va a anunciar en el 93. Y lo último. Que le voy a cambiar. Es que el directorio. Donde va a escribir los datos. Va a ser otro. ¿Vale? Aquí. Ahora arrancamos otro servidor. Kafka. Otro broker. Bin Kafka. Server Start. En este caso sería el 1. ¿Vale? El ID 80. Aquí está. Si ahora creamos un nuevo topic. Vamos a llamarlo. Vamos a crearlo así. El 20. Y hacemos un Describe del 20. Ahora vemos que tengo. El topic 20. Que tiene 10 particiones igualmente. Pero los líderes están balanceados. Un líder está en la 80. Otro en el 0. Un 80 en el 0. Y si por último. Creamos un topic 20. P. De prima. Ay. Perdón. Aquí. 20. P. Y le decimos que esto va a tener un factor de replicación. De 2. Porque ahora tengo 2 brokers. Y puedo hacer réplicas. Y le hacemos un Describe. Ahora vemos que tengo los líderes igual. Balanzados. La 0. La 80. La 0. La 80. Esto sería la partición líder. Pero veo que tiene réplicas. Tanto en la 0 como en la 80. Es decir. Los datos van a llegar a la 0. Desde el productor. Pero. Interneamente Kafka lo va a replicar a la 80. Y evidentemente están en sincronía. Porque no tienen ningún dato. ¿Vale? Y esto. Esto se puede ver cuando hay caídas de servicio. Y se tienen que recuperar. Etcétera. Pues veréis que no están en sincronía. Aquí haciendo pruebas. No vamos a conseguir que no se pongan en sincronía. Porque está en última el local. Y va súper. Va copiando los datos súper rápido. Y no nos da tiempo a ver que no están en sincronía. Siempre están en sincronía. ¿Vale? Esto sería un poco. Lo que he comentado aquí. Si vemos rápido. Un poco la configuración del productor. Simplemente indicarle que tiene el bootstrap server. El que es serialize. Y el valor es serialize. Aquí lo que nos indica es. Donde el bootstrap server es un subconjunto de los brokers. Donde vamos a producir. Cómo voy a serializar la clave. Si la clave se va a hacer. Un tipo string. Un tipo long. Un tipo custom. Cómo voy a serializar el valor. Si es un tipo string. Un tipo long. Etcétera. Hay distintos serializadores. O nos podemos hacer. En nuestro propio si queremos. Este de aquí por ejemplo. Si es un serializador. Para serializar en JSON. Usando la librería de Jackson. Cómo vamos a entrar a los mensajes. Esto es lo que comento antes. Puedo entregarlo con reintento. Sin reintento. También puedo ponerle el ACK. Si quiero que no me asientan los mensajes cuando lo envío. Que me dé un ACK. Un asentimiento. Cuando llegue al líder. O con all sería. Que me llegue un asentimiento. Cuando llegue al líder. Y al menos una partición. Una réplica más. Tenga ese mensaje. También podemos crear. Perdón. Es que le he dado hacia arriba. Aquí. También podemos indicar la partición a la hora de enviar un mensaje. O utilizar un sistema de particionado propio. Para eso podemos implementar la clase. PartitionerClass. Que sería algo de ese estilo. Donde nos dicen. Notar la información del topic. La clave que vamos a usar. El valor del mensaje. E información del cluster. Y podríamos implementar nuestro propio particionado. Sería devolver el número de la partición. Que vamos a querer. Donde vaya ese mensaje. Aquí por ejemplo. Lo que se le hace es un housecode. A la clave. Se le hace el módulo. Con el número de particiones. Que tiene ese topic. Y se le hace el valor absoluto. Porque puede dar negativo. Y simplemente te va a dar. Si el topic tiene de particiones. Puede dar un valor entre el 0 y el 9. Y la entrega de mensaje. Simplemente comentar. Las dos cosas antes. Que puede hacer mensaje. En basada en tiempo. O basada en tamaño. O puede mezclarlo incluso. Podría ponerle. BatchSize. Es que vaya acumulando el productor mensaje. Y cuando llegue a esa área del lote. Va a enviar. Todos esos mensajes a la vez. O cada vez que expire. El tiempo del linker. Milisegundos. Y la del consumidor. Pues muy parecía. Lo único que. El caso opuesto. Necesito el Bootstrap Server. Para saber dónde voy a consumir. Y en este caso. En vez de ser serializadores. Son de serializadores. Cómo voy a transformar. De bytes. A la clase que espero en Java. La del clave. La del valor. Adicionalmente. Tiene el grupo ID. Que sirve para indicar. Cómo vamos a agrupar. Esos grupos de consumidores. Que hemos visto antes. En las bolas de colores. Si voy a tener. Tres agrupados de una forma. O voy a tener dos. Para que si yo tengo. Muchos consumidores. Cómo hago que se vayan creando. Esos grupos. Para que se repartan los datos. También. Comenté que el consumidor. Él sabe automáticamente. Por dónde va leyendo. Eso lo hace. Habilitando estas propiedades. Habilitando que va a hacer un autocomit. Y cada cuánto tiempo. Cada cuánto tiempo. Él va a guardar. El estado de por dónde va leyendo. De esa forma. Si se cae y se levanta. Podrá recuperar ese estado. Y continuar leyendo. También se pueden. Si se quiere en algunos casos. Hacer desactivar esto. Y hacer ese guardar estado. De manera manual. La app te lo permite. Y. ¿Qué pasa cuando no tenemos un estado? Cuando yo me levanto. Levanto un consumidor por primera vez. Voy a mirar a ver si tengo estado. O no tengo estado. Pues tengo dos opciones. O empiezo. Desde el origen de los tiempos. O me pongo al día. Y empiezo a leer los mensajes. Que van llegando ahora. Descarto los anteriores. ¿Vale? Que sería. El small. Sería desde el origen de los tiempos. Y la erg. Sería desde. Desde. Me pongo al día. Y con esto. Lo que vamos a hacer ahora. Es la parte de Java. Yo voy a usar. El id. Intelij. Estoy abriendo. Bueno. Mientras que se abre. Que lo tengo en la otra ventana. Me enseñaron aquí. A producir un mensaje. Y de consola. ¿Vale? Kafka viene con dos utilidades. Que sirven sobre todo. Para el travel shooting. Que es. Consumir. De consola. Por ejemplo. Aquí voy a consumir. Del topic test. Aquí. Estaría levantando. Un consumidor. Del topic test. Y ahora. En este otro terminal. Lo que voy a hacer es. Kafka. Console. Producer. El broker list. Lo cajo no entendido. Al topic test. Aquí. Por ejemplo. Si pongo. Así me da la chel. Este es mi primer mensaje. Este es mi primer mensaje. ¿Vale? Pues me llegaría aquí. Podría también si quiero. Pintarle la clave. Menomeno property. Trinkey. True. Entonces vería la clave del mensaje. Este sería el valor. Y la clave. Si envío aquí ahora algo. Estoy enviando clave nula. Y el mensaje. Pero al productor. También le puedo decir. Que quiero que me pase la clave. Y que me usa como separador. Los dos puntos. Entonces si hago este. Y pongo. Esta es mi clave. Dos puntos. Para separar. Este es mi mensaje. Vería aquí. Cada vez tengo la clave. Esta es mi clave. Y este es mi mensaje. ¿Vale? Entonces estas dos utilidades. Están muy bien. Para consumir de consola. O producir. Y testear. Si lo tengo todo funcionando. O incluso. Para conectarte a un topic. Que otro proceso. Está volcando datos. Y ver si están llegando. Si no. Si tienen formato bueno. Etcétera. Vale. Y aquí ya tenemos esto. Aquí lo que vamos a hacer. Es crear un proyecto desde cero. ¿Vale? Que lo vamos a hacer desde cero. En la media horita que queda. Vamos a hacer un proyecto maven. ¿Vale? Maven es un gesto de dependencia de Java. Hay que indicarle un group ID. Vamos a ponerle. Aquí no me das en el Kafka. Por ejemplo. Sería hora patch Kafka. Vamos a ponerle. Vamos a ponerle test. Simplemente. Y un artify ID. Que aquí sería por Kafka Clients. En el caso de que fuera el cliente de Kafka. Porque vamos a ponerle test. Example. Y la versión. Que en este caso. Vuelva a ser la 1. Esto lo creamos. Aquí mismo. Está cargando. ¿Vale? Tenemos aquí. Aquí. Cerramos. Está cargando. Vamos a darle un poco. Al cargarlo. De sincronizar. Y detectar con un proyecto de maven. Y crear mis directorios. Vale. Aquí nos crea la carpeta. Aquí en Java. Vamos a crearnos. Un. Paquete. Que vamos a llamar test. Por ejemplo. Donde vamos a crear ahora. Una clase. Que va a ser. Un productor. Otra clase. Que va a ser. Un consumidor. Bueno. Lo he puesto en español. Vamos a llamarlo. Y lo que vamos a hacer. Para poder usar. La librería de Kafka. Es añadir en el POM. Que es el sector de dependencia de maven. Una dependencia. Que en concreto va a ser. Or. Apache. Kafka. ¿Vale? Kafka. Clients. Y aquí la versión. Que es la. 241. Si no me equivoco. La que me veis. Sí. 241. De todas formas. Si no conocéis maven. Voy a enseñar aquí un segundo. Si pongo aquí. Maven repository. Que están todas las dependencias. Yo busco aquí por Kafka. La segunda vez me sale. Esta es la del core. Esta sería la del servidor. Y esta es la de los clientes. Si pincho en ella. Pincho en la última versión. La 241. Pincho aquí en maven. Pues sería esto mismo. Que acabamos de hacer. ¿Vale? Si copio esto. Y me vengo aquí. Y lo pegamos. Exactamente lo mismo. ¿Vale? Esto automáticamente. Le doy aquí para que esto no te importe. Se va a descargar la librería de Kafka desde internet. Desde el repositorio de maven. Central. Y la voy a poner accesible aquí en mi proyecto. Como librería externa. Voy aquí a setear un segundo. En el proyecto. Esto. Aunque si no se cree que estoy usando Java 5. Vale. En el consumidor lo que vamos a hacer es una clase principal. Bueno. Primero vamos a hacer el productor. Una clase principal. ¿Vale? Voy a poner esto un poco más grande. Que esto va a ser string. Con un main. Y aquí lo primero que voy a instanciar es mi Kafka producer. Que va a ser mi producer. Mi Kafka producer. Me dice que lo importe. Lo importamos. Aquí el productor. Se tipea. En base a. A la clave y el valor del mensaje. En este caso. Como clave voy a tener string. Y mi valor de los mensajes también va a ser string. ¿Vale? Entonces esto lo ponemos así. Y aquí lo que le falta es un punticoma. String. String. Y al productor se le pasa. Una propiedad. Si miramos aquí. Un mapa o un properties. En este caso vamos a crear un properties. Donde le paso la computación de Kafka. properties. No importamos. Y las propiedades. Las básicas que he dicho en la transparencia. Una de ellas es. El producer config. Donde está mi Kafka. Que en este caso pues va a ser. Lo cajón. No me entra en el que dos. Andrés. Dime. Me escucho. ¿Cómo estás? Sí. Nada. Simplemente quería comentarte. Que me dicen acá. Que las letras están muy chiquitas. Si hay forma de ponerlas un poco más grandes. ¿Se puede? Sí. ¿Estas? Sí. Perfecto. ¿Ahora? Gracias. Genial. A ver si lo pongo en blanco. Se ve mejor. Voy a cambiarlo. Voy a cambiarlo. Vale. Sí. Creo que ahí se ve bastante mejor. Vale. Vale. Gracias. Nada. Nada. También. La otra propiedad que vamos a poner es cómo serializar la clave y cómo serializar el valor. Que para eso vamos a usar el serializador de tipo string. Serializer. Que esto viene con la librería de Kafka. Y tenemos su clase. Y le tenemos el nombre. Que sería la ruta entera de esta de aquí. También podríamos si queríamos poner esto directamente. Y el valor también va a ser exactamente el mismo serializador. Porque vamos también a usar un serializador de tipo string. Porque nuestros mensajes van a ser cadenas de fecha. Estas propiedades se las pasamos al productor. Esto de hecho no hace falta ponerlo aquí. Porque ya lo tenemos aquí. Y ya tenemos el productor. ¿Vale? Este productor. Bueno, nosotros damos un método. Puede hacer un send. También tiene una. Kafka tiene una parte de transacciones. Y te permite también enviar mensajes usando exactly once. Contrastes transacciones. Que sería esta parte de la API. La de begin. Abort. Transaction. Comitransaction. Indytransaction. Podemos ver las métricas. O sea, la información de una partición. Etcétera. En nuestro caso lo que vamos a hacer es enviar un mensaje. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente un send. De un new. Los mensajes de Kafka están tipados con el producer record. Que va a tener como clave tipo string. Valor tipo string. Y aquí simplemente pues le indicamos. Si vemos la implementación de producer record. Pueden indicarle muchas cosas. ¿Vale? Pueden indicarle el topic. Que es necesario. Si queremos podemos indicarle una partición. Entonces iría a esa directamente. O dejar que Kafka haga lo que él quiera. Lo que él quiera es. Si hay una clave. Va a hacer un particionado por esa clave. Asegurándose que esa clave va a ir siempre a la misma partición. Hace un has2. Y el módulo del número de particiones. Si no le indicamos clave. Pues va a hacer un run-robin. Primero la primera. Después el mensaje segundo va a ir a la siguiente. Y así. Y después vuelve a empezar. Como indica el timestamp. Si no se pondrá. Si no le indicamos el timestamp. Va a poner el timestamp de inserción. En la cola de Kafka. Cabe valor. Y los header que he comentado. En nuestro caso. Va a ser más simple. Va a ser simplemente el topic. Que va a llamarlo test. Nuestra clave primera va a ser. Key. A por ejemplo. Y el valor va a ser Java API. ¿Vale? Para acabar. Aquí lo que hacemos es un producer. Flush. Para asegurarnos. Como enviado. Si quedaba algo en memoria. Y finalmente. Pues cerramos. El productor. Si ejecutamos esto. Voy a poner aquí. Esto de esta forma. Para ver aquí. Que estoy consumiendo. Que va a llegar un nuevo mensaje. Cuando lo enviemos. Lo voy a poner así. Un segundo a la más. Y ahora lo vuelvo a poner bien. Si aquí le damos al play. Al productor. Está compilando. ¿Qué ha pasado aquí? A ver. Estoy por lo que he cambiado antes. Sin querer a la mejor. Voy a poner. Ya no se ha cambiado. Ahora si le doy aquí. Y otro lo hizo desde aquí. ¿Vale? A ver ahora. ¿Vale? Ah, vale, se me ha quedado aquí esto que lo he dejado a medio escribido. Vale, volvemos a intentarlo una tercera vez. Vale, ahora sí, ha arrancado. Vale, veis, acaba de llegar aquí el mensaje y ha finalizado. Vale, esto sería un producto muy simple, lo más simple que podemos hacer para producir mensajes en Kafka desde Java. Hay implementaciones para todos los lenguajes, casi todos. Yo no conozco a ninguno que no haya. Hay para Go, para Python, para Ruby, para Node, para casi cualquier lenguaje que pensemos. Hay una API de Kafka que puede enviar en C, si no vamos a bajo nivel. Y el consumidor, pues igual, vamos a crear aquí un public static void main. Vamos a crear un properties que también le va a hacer falta al consumidor. Aquí el Kafka consumer, que igual, va a leer de string a string el valor. Importamos, que va a ser mi consumer, mi Kafka consumer, donde le paso las propiedades. Voy a poner este más grande, que no me da cuenta, perdón. Voy a poner esto otra vez como estaba y ahora lo volvemos a poner así. Vale. Y aquí, a las propiedades le añadimos la consumer config, le añadimos el bootstrap server, que igualmente es localhost 9022, que es donde está mi broker. Le añadimos consumer config, la clave, como voy a serializar la clave, que igualmente, como voy a producirla, pues es de tipo string. Lo único que ahora, en vez de ser serializer, es de serializer. Class getName, aquí coma, voy a copiar este, para el valor. Y nos falta una más, en el caso del consumidor, que es el groupID, que es como vamos a agrupar estos consumidores. Pues en este caso, vamos a decir que este es testGroup. ¿Vale? Entonces, todos los consumidores que se levanten con este mismo groupID, se formarán en el grupo y se repartirán las particiones. Una vez que tenemos esto, ya tenemos nuestro consumidor, que va a consumir. Tengo que decirle también, ¿qué va a hacer? Reset, auto-obset, reset, offset, que es cuando no tenga estado, ¿qué hago? Pues lo que voy a hacer es leer desde el principio. Voy a empezar a leer los mensajes que vayan llegando, ¿vale? Desde el final de la cola, quería decir, perdón. Entonces, aquí ahora, el consumidor, lo que hacemos es un pull. Bueno, aquí vamos a poner un while, porque el consumidor no es como el productor que envía y acaba, sino que el consumidor siempre está en vivo esperando mensaje. Entonces, lo que vamos a hacer es que esté consumiendo hasta que le hace el mensaje, por ejemplo. Bueno, perdón, esto es cero. Entonces, aquí si count es menor que 100. Aquí usamos nuestro consumidor, que va a estar haciendo un pull de la cola. ¿De qué cola? ¿De qué topic? Pues para eso hay que suscribirnos a ese topic. Consumer, subscribe. Aquí hay que pasarle una lista, porque un consumidor se puede suscribir a varios topics a la vez. En este caso, le vamos a pasar un singleton, porque solamente le vamos a un topic. Vamos a ponerle el topic test 10, el que tenía 10 particiones. Va a hacer un pull cada 500 milisegundos. ¡Uy! ¿Y eso? Han cambiado. Ah, porque ahora iba a pasar la duración. Duración de milis... No, off. De 500 milisegundos. Segundo, no hay que cortar que no era. Vamos a ver. No he cortado ya aquí, ¿no? Sí, vale. Duración de milis... Segundo. Vamos a ver qué clase era esta exactamente, que no me acuerdo. HabatimeDuration. Vale. Lo tenemos otra vez aquí, perdonadme. Voy a importar esa. Import. Habatime. Estaba aquí. No sé por qué no la está pillando bien. Ahora. Off milis. Y viento. Vale. Vale. Un segundo. Que esto también tengo que ponerle esto. Aquí. Vale. Ya. Esto nos va a dar un Consumer Records. De tipo String, String. Porque la clave y el valor son de tipo String. Vamos a poner aquí Records. Que podemos iterar en ello porque tienen de lista. Entonces aquí lo hacemos que un Consumer Records. De tipo String, String. Récord. En Récords. Y simplemente pues vamos aquí a imprimirlo por pantalla. Le damos aquí MSG barra y le añadimos aquí un récord y le hacemos to String. Cuando hacemos to String vemos el topic, el mensaje, el valor, la partición de la que viene, el timestamp, etc. Entonces si consumimos este, arrancamos este de aquí. Está compilando. Ya tenemos aquí el consumidor funcionando. Y si arrancamos el productor ahora. Anterior. A ver. Perdón. No ha llegado nada. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el productor anterior estaba enviando al topic test. Si lo cambiamos para que envíe al topic test 10. Podemos ajustar el productor. ¿Vale? Veremos aquí que ha llegado un nuevo mensaje. Que tiene el topic test 10. La partición 1. El líder, el broker 0. Su offset es el 0. La fecha es la que se creó. Que la clave tiene un tamaño de 4. Que el valor tiene un tamaño de 7. Los headers de ese record. No hay ninguno. Y que su clave es keya y java api. Si fijas, el consumidor sigue aquí funcionando. ¿Por qué? Porque está esperando que lleguen 100 mensajes. Entonces lo que voy a cambiar es aquí muy rápido. Es el productor. Para ponerle aquí un while. Con un count mayor a 100. Igual. O 200. Envíe más en total. Aquí le pongo un long de count igual a 0. Entonces va a enviarme 100 mensajes. Ah, y me falta incrementar. Porque si no, voy a tener un bloque infinito. Con más, más. Y por otro lado, en el consumidor. Que no lo he hecho. Aquí tengo un bucle infinito. Me falta que llegue un mensaje. Que sería aquí. Incrementamos también la cuenta. En el más, más. Entonces voy a apagar aquí esto. Ya que estoy. Voy a poner aquí algo. Para que sea un poco más bonito. Voy a poner aquí un synten.out.tnm. Send. Para que salga algo. Cuando envía. Y aquí como valor. Lo que vamos a hacer es poner la cuenta. La cuenta. Values. La cuenta. Esto lo hacemos. Entonces estaremos poniendo como valor. La cuenta. El número de mensaje que va llevando. Producimos el producto. El que ha arrancado. No sé que ha arrancado. Está compilando. Vale. Ha arrancado el consumidor. Está aquí consumiendo. Esperando que llegue el mensaje. Y ahora arrancamos el productor. Que lo va a compilar. Lo único que ahora va a enviar 200. No. De hecho. Aquí me he colocado. Porque es menor. Mientras que el count sea menor que 200. Envío los mensajes. Cuando llegue a 200. Se acaba. Vuelve a producir. Empecé a enviarlo. Aquí han llegado los 200 mensajes. Y fijáis aquí en el valor. Se va incrementando en uno. Cada vez que eso. También podemos ver. Como los options. Han ido incrementándose. Y superan uno el del valor. ¿Por qué? Porque estaba el mensaje anterior. Que enviamos con el Java API. Lo que pasa es que aquí ya no lo vemos. Porque hemos arrancado el consumidor. A partir de ahora. Porque él va guardando por donde va. Y una vez que eso. Se finaliza. Vale. Pues esto sería un poco. La. 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 Otros lenguajes suelen ser muy similares. Vale. Lo único que iba a enseñar. Lo último era. Que si en lugar de arrancar un consumidor. Arrancamos dos. Van a crear un grupo. Y se van a dividir las particiones. Vamos a verlo ahora aquí. Arrancamos uno. Y ahora me vengo aquí. Vale. Un segundo. Ah, vale. Porque ha leído los otros 100 mensajes que quedaban restantes. Un segundo. Consumer. Lo arranco. Otra vez. Porque no para de leerlo. Mensa. Se me ha ido aquí a añadir la configuración que hace que vaya guardando esto de aquí. Para que vaya cada ims. Comi. En 500 milisegundos. Que cada 500 milisegundos vaya guardando por donde va leyendo. De todas formas para enseñaros. Vamos a poner aquí. 500. Y que se arranque ya. Si no otra vez voy a tener que ir a arrancar. O a leerlo. Se va a parar. Y voy a tener que volver a arrancarlo. Vale. Aquí se ha quedado esto esperando. Y lo que vamos a hacer es. Aquí. Edito. Consumidor. Este de aquí. Lo duplico. Y arrancamos. Y arrancamos esto. Ahora tenemos que consumir un uno también. Y el consumidor este. Si ahora arranco el productor. Hay que esperar un poquitín. Porque tienen que balancearse. Se dan cuenta. Y le dice. Vale. Pues tú te quedabas con tantas particiones. Y tú con la otra. Si ahora arranco el productor. De nuevo. Vamos a ver. Que aquí me han llegado los mensajes ahora. Que no han llegado aquí. Un segundo. Test 10. Test 10. Comi. Localhost. Vale. Vamos a arrancarlo de nuevo. Vale. Me están sincronizando. Por algún motivo. A ver. Intentarlo otra vez. Subscribe. Vale. El subscribe tenía un. Test 10. Tenía más de una partición. El test 10. Tenía 10. A ver. Aseguradme. 4ps. Caza. Bin. Kafka. Topics. Describe. Test 10. Si tiene 10 particiones. Ah. Vale. Lo que está pasando. Es que siempre estoy produciendo. Con la misma clave. Entonces los mensajes. Siempre están yendo a la misma partición. Que es la 1. Entonces no se están distribuyendo. Y el consumidor. Este primero. El que tiene la 1. Si quitamos la clave. Para que los mensajes. Se produzcan de manera. Round roaming. Que vayan uno a cada partición. Y levantamos otra vez. Los consumidores. Y levantamos otra vez. Y levanto ahora el 1. Y ahora. Ejecutamos el productor. Que ahora. Como no tiene clave. Va enviando una a cada partición. Vemos que aquí. Ha visto efectivamente. Vemos que aquí. Ha leído. Por ejemplo. Todas las particiones. La 0. Y veo que aquí. Ha leído toda la partición. La 1. ¿Vale? Entonces. Se han distribuido las particiones. Y uno está leyendo una. Y otro otra. Vale. Esto por aquí. Y ya para acabar. Los 5 minutos que quedan. Lo que voy a contar. Simplemente. ¿Dónde tengo esto? Esto. A ver si es aquí. Sí. Vale. Perdón. Esto aquí. Simplemente. La. El ecosistema de Kafka. Un poco. Muy por encima. ¿Vale? Simplemente comentaros. Que Kafka ha ido creciendo. Kafka empezó. Como un servicio. De. De sistema de mensajes. Simplemente. ¿Vale? Lo que era el broker. Pero han ido creando componentes. Alrededor suya. El primero que crearon. Fue el Kafka Connect. Que sirve. Tanto para. Obtener fuentes. De información desde fuera. Por ejemplo. Puede ser. HDFS. Que un sistema de fichero de Hadoop. Base de datos. Pogres. MySQL. Etcétera. Cassandra. Que son base de datos de Big Data. O cualquier otro sistema. Obtener esos datos. Desde esa fuente. Y transformarlo. A datos Kafka. Y volcarlos en Kafka. Y el Kafka Connect. De tipo SYNC. Que hace junto a lo opuesto. Es. O coger los datos de Kafka. Y empujarlos. Hacia esa fuente. Hacia la base de datos. Sistema de fichero. Etcétera. Ambos. Ambas cajas verdes. Son escalables. Te permiten que. Se distribuyan distintas máquinas. Y un servicio que viene con la propia distribución de Kafka. ¿Vale? Por otro lado. También han creado. Su propio framework. De procesamiento en streaming. Que es Kafka Streams. Kafka Streams. Lo que te permite es. Es. Construir aplicaciones. En Java. O Scala. Que son los que tienen. Ahora mismo. Api. Oficiales. Para procesamiento en streaming. Te permite hacer ventanas temporales. Te permite. Ahí tiene tolerancia a fallos. Una aplicación seca automáticamente se recupera. Te permite crear estados en memoria. Y automáticamente se recuperan esos estados desde Kafka. Y te das ración para poder trabajar con el procesamiento de streaming. ¿Vale? Simplemente ya pasamos si queréis a la parte de preguntas. Si tenéis alguna. Y si no, pues un placer. A ver. Sí. Hay muchas preguntas. Voy a leerlas. Si querés ponemos la cámara. Te las voy leyendo. No sé si se dice. Vale. Sí. Ahora estamos. Bueno. Pedí a algunas personas que reformulen las preguntas. Porque por ahí cuando te las van haciendo durante. Es como que dicen. Y de algo como muy puntual. Y para decirte la opinión capaz que queda fuera de contexto. Entonces, Eduardo Jaénez. Sobre réplicas. Si perdemos el líder de partición. ¿Se elige un nuevo líder? ¿Qué tiempo tarda este file over en un escenario normal? Imagino que a mayor número de réplicas más tiempo costará. Sí. Si se pierde el número de réplicas. Se le da parte de aquí. Por ejemplo. Cuando perdemos el número de réplicas. Sigo compartiendo pantalla, ¿no? Sí. Vale. Cuando perdemos una réplica. Por ejemplo. La P0 que tiene el líder y la P2. Si se cae este nodo. Pues los líderes automáticamente se mueven. Es bastante rápido. En tiempos de milisegundos. ¿Vale? Entonces. Como los productores normalmente están reintentando. No hay pérdida de mensaje. Simplemente que el productor a lo mejor alguna petición le falla. Y tiene que reintentarlo. A mayor número de réplicas. Mayor fallo. No tiene por qué. No tarda más tiempo. Porque a mayor número de réplicas. Los líderes deberían de estar distribuidos. En distintos brokers. Entonces cuando tú pierdes un broker. A modo de estar perdiendo. En este caso. Pues he perdido dos réplicas. Pero si estuviera mejor distribuido. Y el que perdieras por el de en medio. Pues solamente tendría que mover un líder. Los demás no se tienen que mover. ¿Vale? Entonces no tiene por qué tener más costo para ese topic. Si se pierda con tener más réplicas. Ok. Bueno. Dos preguntas. ¿Se puede colocar SoKeeper en alta disponibilidad? Sí. SoKeeper se puede colocar en alta disponibilidad. ¿Había otra? Te dejo. Sí. ¿Qué es mejor? ¿Tener dos mil tópicos con una partición? ¿O un tópico con dos mil particiones? Vale. La primera. Se puede colocar SoKeeper en alta disponibilidad. Es recomendable que en producción se pongan tres nodos o cinco. Más de cinco normalmente no. Porque SoKeeper lo que hace es que hace quórum entre los nodos. Entonces tiene que hacer como un sistema de votación. Y contra más nodos haya. La votación cuesta más determinar. Si esa escritura es válida o lo que estén decidiendo. Siempre comentar que la réplica tiene que ser siempre impar. Para que esta votación tenga un número mayor de positivos. No puede ser uno a uno. Porque si no uno puede decir que sí. El otro que no. Y no se ponen de acuerdo. ¿Vale? ¿Y qué es mejor? ¿Tener un topic con dos mil particiones? ¿O un topic o dos mil topic de una partición? Depende del caso de uso. Por ejemplo. Si tú tienes un dos mil topic con una partición. Únicamente de ese topic va a poder leer un consumidor. No vas a poder escalar cómo se consumen los datos de ese topic. Si tienes topic donde te llegan muy pocos datos. Y sabes que con un único consumidor va a poder consumir o procesar esos datos. Entonces sin problema. Entonces tienes un caso de uso. Donde tienes muchos clientes distintos. O muchos tipos de mensajes distintos. Pero muy poca tasa en cada uno de ellos. Entonces te creas topic con una partición. Y tienes muchos clientes que van a ir consumiendo esos mensajes. Pero si lo que tienes es un único. O vamos a suponer cinco tipos de mensajes. Y tienes muchísima tasa. 100 mil eventos por segundo en cada uno de los mensajes. Por ejemplo. Entonces vas a necesitar muchos clientes para consumir. Entonces necesitas crear un topic con muchas particiones. Ok. Bueno. Siguiente pregunta. Gerardo Garavito. Buenas tardes. ¿Es posible con Kafka reemplazar Golden Gate o Shareplex? No sabría decirte porque no conozco Golden Gate. Mi Shareplex. Si es un sistema de cola de mensaje. En principio sí. Lo único comentarte por hacerse insimilitud con otro sistema de mensaje. Con RabiMQ. Que es por ejemplo que RabiMQ te proporciona muchos sistemas. Muchas capacidades de enrutamiento de los mensajes. De si llega un mensaje a un topic o a una cola de Rabi. Que él quiera este mensaje al llegar ahí. Se pasa a otros dos. Y eso lo va a consumir uno. Y cuando lo consume. Coloca otro mensaje que pasan a otros tres. Como te permite el sistema de enrutamiento complejo. Eso Kafka no te lo permite. Kafka es más. Tienes tu sistema de cola. Si quieres hacer enrutamiento. Tienes que poner tu aplicación para que lo haga. Pero sobre todo lo que consigue. Es capaz de ingestar mucha gran cantidad de información. Ok. Paula Presa. ¿Cómo se puede producir y que me llegue el ACK? Vale. Eso tienes que hacerlo de la API de Java. Si quisieras llegar el ACK. Pues aquí en la parte del productor. Que sería este. Tendríamos que decirle. Que el properties. Put. Vas a poner. Producer. Config. ACK. Por ejemplo. A1. Que esto sería. Que el líder me va a sentir. Y ahora. Cuando produces el mensaje aquí. Hay una opción. Que es que tienes un callback. Aquí le dices. Callback. Si. Esto me deja. Vale. Y aquí lo que te dan es el record metadata. En el record metadata. Si vemos un poco lo que tiene. Es el offset. La partición. El topic. El timestamp. Esto se llama. Cuando el productor recibe el ACK. Desde el broker. Cuando llega. Envía el mensaje. El mensaje llega. Se encola. Llega el líder. O lo que. Depende de la configuración esta. Envía la respuesta. Y aquí podemos tener este método. Que se va a completar. Cuando se produzca ese callback. Dándote la información. De a qué topic fue. Con qué timestamp llegó. A qué partición fue. Y qué offset tenía en esa partición. Bien. Bueno. Gracias Paula. Oscar Montes. Hola. Hay que arrancar primero el consumidor. Antes que el productor. O sea. Un productor. No leerá los mensajes publicados. Antes de estar escuchando el topic. No es obligatorio. Tú puedes decidir. Lo que quieras. Por ejemplo. Aquí hemos levantado ante el consumidor. Antes que el productor. Porque yo quería que salieran los mensajes. Si por ejemplo. Si yo ahora levanto otra vez de nuevo. Este consumidor. Va a esperar de nuevo. A que llegue el mensaje. ¿Vale? Como vemos aquí. Pero yo si quiero. Puedo pasarle. Porque no llegan ahora. Un segundo. Vale. Ahora ya. Pero si. Yo quiero que lea desde el principio. Le puedo poner esta opción. Por ejemplo. ¿Vale? Y haría que leyera desde el principio. Me leería todos los mensajes. Ahí en ese topic. Ahora lo vamos a ver. Que tarda un poquito. No sé por qué. Si fuera en el código. Pues simplemente. Aquí. Podríamos poner esto. Ar. List. Y leería desde el inicio. Todos los mensajes anteriores. ¿Vale? Aquí han llegado todos los mensajes. Igualmente. ¿Vale? Esos son todos los que me envían este tópico. Ok. Julián Pascual. Pregunta. ¿Tienes recomendaciones para dimensionar el número de particiones en fusión del número de mensajes o tronc pot necesario? Recomendaciones. Pues. En principio tienes que hacer un poco un estudio. De primera. Yo lo que suelo crear son 20 o 50 particiones. Para asegurarme de que voy a poder escalar. También va a depender de lo que tengas detrás. Porque el número de particiones lo tienes que estimar en base a dos cosas. Una es en base a la tasa que va a tener que soportar Kafka. Pero otra es en base a los clientes que van a consumir esos mensajes. Si tú tienes un cliente que le cuesta mucho procesar esos mensajes. Va a necesitar muchísimos clientes para poder procesarlo. Entonces. He dicho que el número máximo de clientes que pueden consumir un topic. Viene dado por el número de particiones. Entonces no es solamente el throughput que te llegue. Sino también quién va a procesar esos mensajes. Y el throughput que tienen para consumir esos mensajes. Normalmente lo que se hace es. Pones a andar el caso de uso o tu escenario. Y vas evaluándolo. Y en base a eso. Pues puedes saber más o menos. También en base al espacio en discos. Si sabes el tamaño del mensaje ayuda. Si sabes la tasa a priori. Si tú ya sabes el throughput que va a tener. Y el tamaño del mensaje. Pues tienes que saber cuántos discos vas a necesitar. En base a eso puedes dimensionar el número de Kafka. El número de brokers. Y también el número de particiones. Ok. Si se pierde el cluster de Zookeeper. ¿Se pierde toda la información de los topics? No. Si se pierde el cluster de Zookeeper. Lo que se quedan es que los topics no tienen líder. Se quedan inaccesibles. No vas a poder enviar nuevos mensajes. Ni consumir de ellos. Porque se van a perder los líderes. Pero la información se queda en los topics. Una vez que Zookeeper se recupere. Los mensajes seguirán estando ahí. Y punto. Lo que se hubiera perdido serían los que se intenten enviar en ese momento. Si no hay políticas de reintento en los clientes. Que producen. Perfecto. Bueno. Vamos a leer. Hay unas cuantas más. Pero vamos a leer unas tres más. Y nada. De lo resto quedará pendiente. Cualquier cosa. Lo buscan en LinkedIn. Y hacen una consultoría. Sí. Me quedé sin problema. ¿Tiene Kafka dejar de usar Zookeeper en el futuro y eliminar esa dependencia? Pues llevan ya bastante tiempo intentando. ¿Qué no? Me imagino que tiende Kafka a dejar. Pero dice tiene. Así que. Sí. Tiende a dejarlo de usar. Ya lleva bastante tiempo quitando cosas poco a poco. Me acuerdo cuando empecé con Kafka. La versión 0.7 por ejemplo. Los offsets como tal. Los consumidores. En vez de leer aquí de Kafka. Aquí se le pasaba Zookeeper. Y en vez de guardar los cómites. O que van guardando. En Kafka. En el topic este que he comentado. De barra baja, barra baja. Consumer. Barra baja offset. Eso se almacenaba en Zookeeper. Entonces. Están teniendo tendencia. De que. Están quitando cosas. Que antes de hacer Zookeeper. Están empezando a hacer Kafka. ¿Cuándo quitarán completamente toda la dependencia? Y si la van a quitar completamente. Todo. 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 No. Sabría decirte. Bien. A ver. Paula. ¿Cuál es la ventaja de indicar la partición al producir los mensajes? Vale. La ventaja de indicarle la partición. Normalmente eso no se suele hacer. Normalmente cuando produce un mensaje. Lo que sí se le indica es una clave. Como yo he hecho antes. Para asegurarme que vayan al mismo topic. Vale. A la misma partición. La ventaja de que vayan a la misma partición. Es que luego. Tú vas a tener un proceso. No sé. Tengo aquí esto creo. Sí. Un segundo. Si yo tengo aquí mi topic. Vale. Que tiene aquí las dos particiones. La cero y la uno. Yo voy a tener aquí después un proceso que es el consumidor. Y voy a tener otro que es el consumidor. Estos se van a repartir estos mensajes. Vale. Y si tengo aquí otro topic. Que tiene otra partición. La cero y la uno. Y engancho estos dos consumidores también a este topic. Kafka es listo para decir que a este primero le va a dar las dos cero. Y a este le va a dar la uno. Vale. Se la reparte de manera equitativa. Entonces. Si yo tengo aquí un flujo que llega por ejemplo el ID del cliente que es la X y la aplicación que está usando. Vamos a poner la app 1. Aquí tengo otro flujo que me llega el ID del cliente X y la localización que está usando. Este está situado en la localización 1. Yo lo que quiero aquí es que estos dos consumidores me mezclen y me digan que el cliente X está usando la aplicación 1 en la localización 1. Para eso tengo que asegurar que los mensajes del cliente X van a la misma partición. ¿Vale? Porque si no uno iría a un lado y otro en otro. Entonces para eso lo que hago es usar como clave la X. El ID del cliente. Entonces me asegura que los productores que están enviando estos mensajes van a enviar a la misma partición. De esa forma lo puede hacer aquí el join de estos datos para obtener estos resultados. ¿Vale? Bueno. Y ahora la última pregunta. ¿Existe algún número máximo de conexiones TCP que soporte Kafka? Los que soporte la máquina que tenga abajo, el anfitrión. Es decir, al final Kafka es un servicio que crea las conexiones en el anfitrión, en la máquina virtual o servidor donde esté alojado. El número máximo de conexiones TCP será ese. Y yo entiendo que el número sin que será, será el número máximo de puertos que pueda tener esa máquina. No me recuerdo ahora mismo el número, pero máximo puertos TCP creo que eran 50.000 y pico por ahí. 65.000 del cerro a 65.000. Pues un solo broker, como máximo, en el mejor de los casos, que será que no, porque la máquina seguro que está usando otros puertos para otras cosas, uno está en reservado, podrá tener 65.535 conexiones. Otro tema es que te lo recomienden. Si miras por ahí temas de entrenamiento y tal, hay guías que te dicen que Kafka hay un momento que no puede manejar esas conexiones o que tienes que escalarlo, pero no hay nada claro. No hay un número fijo que te diga el número que tienes. Bueno, perfecto, entonces ya hemos respondido todas las preguntas. De igual manera decirles que si les ha quedado algo pendiente, si quieren repasar algo mañana, este webinar lo subimos al canal de YouTube y se lo vamos a mandar con un enlace al mail de todos los inscritos. Así que simplemente agradecerte, Andrés, y a todos los que vinieron hoy. Los ruidos los está auspiciando mi gatita en este momento. Son las cosas lindas de trabajar en casa. Así que nada, espero que haya salido lindo y que hayan aprendido mucho y nos vemos en el próximo webinar. Mañana tenemos uno, recuerdo de paso, sobre los empleos del futuro. Así que únanse si quieren, está ahí.